que tal gente bienvenidos a este pequeño podcast un gusto platicar con todos ustedes aquí estamos checando rápidamente toda la información con respecto a lo que es tendencia en las redes sociales y hay que hablar con respecto a Erling Haaland hoy se jugó la community ship entre el Liverpool y Manchester City dos equipos que lo van a estar disputando absolutamente todo tanto en la Premier League como en la Champions League y hay mucha gente que considera que son los dos mejores equipos que hay en el mundo bueno a Erling Haaland le fue bastante mal en su debut con el City muchísima gente yo me incluyo pensamos que iba a ser factor para este partido sobre todo tomando en cuenta que el Liverpool no iba a tener a Alisson su portero titular y que por lo regular cuando él no está al Liverpool no le va también pero seamos honestos el Liverpool fue verdaderamente intenso generó las mejores opciones realmente el marcador se terminó quedando muy corto en la primera parte solamente iban ganando por 1-0 realmente al City le costaba muchísimo trabajo y Erling Haaland tuvo par de opciones en el partido que falló de manera increíble de hecho parecía totalmente perdido con el equipo al parecer parecía que incluso estorbaba al City en su estilo de juego no están acostumbrados a tener a un 9 nominal y habrá que ver cómo Pep Guardiola lo puede terminar adaptando a su estilo del equipo aún así eso no termina perdonando las dos opciones tan claras que tuvo Erling Haaland que seamos honestos es un jugador muy joven le tuvo que haber pesado quizás la presión sobre él pero él llegó con la etiqueta de súper jugador estrella y lo tiene que demostrar en cada partido en cambio del otro lado en el Liverpool hombre Jurgen Klopp no quiso experimentar en lo más mínimo no quiso poner a Darwin Núñez desde el principio salió con su 11 titular y ya en la segunda parte ya incluyó a Darwin que fue factor tanto en el segundo como en el tercer gol a él le termina cometiendo el penal para el 2 a 1 que termina ejecutando Mohamed Salah y en el 3 a 1 él lo termina convirtiendo después de rematar en el área chica un pequeño cabezazo ahí aprovechando que el portero ya salía totalmente descompuesto pero Darwin la terminó acomodando al otro poste entonces eso fue lo que pasó en la community shield donde el sitio de Pep Guardiola salió muy raspado y con muchos interrogantes con respeto a Haaland y cómo se puede llegar a adaptar al estilo de Pep cuídense mucho pásalo bastante bien hasta luego